Rubio con la pelota, la pasa, vuelve con el bebé David, la de por Josti con Nike, con la pelota So Nike pica, vea quien pasa se mueve, se mueve por atrás no la pasa, la pasó Josti Josti ¡Vamos, pobre Yoti! Ahí está Yoti, salí de tiro libre. Mira para... Falló. La izquierda, la derecha, ahí va Piti con la pelota. Manito con la pelota. Caidito, Caidito con Piti. Piti va a pe... Esteve, esteve. Esteve con la pelota, pica. Esteve pasa la pelota, ahí va Piti. Piti va a pe... Ay, 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 el mayor izquierda con Piti va a pe... Todo es Piti va a pe... ¡Está contento! No, mueve. El conejo. El conejo. Todo el conejo. Dos putos. Ya, ve, para que me diga los nombres. Ven ya, que estos nombres están raros. ¿Cómo es que se llama? Ahí tiene la pelota. ¿Con Caidito? Felipe. Felipe. Felipe con la pelota. Ahí va Felipe. Fija. Felipe, sigue picando. Con el pibes... Trenes, pica en la casa, el pibes. Está caliente. Ahí va United. Tres, dos, uno. United, sí, fija. El tiempo va pasando y sigue picando. Bueno, ahí, si no, la huevo voy a hacer... ¿Cómo se llama? Que a mí que es el morrito ese. ¿Cuál? El cú. Ahí está el disparado, mi tío. Pero ahí ese... El blanco vacú. El blanco vacú. Bueno, pique la pasa. Pique, pique, juega. La pasó con el pibes. Escribe, pauta con el pibes. Vamos acá, en San Diego Libre. Escribe con la pelota. Jueve con el pibes. Escribe, falla. Nosotros con la pelota la pasó. Los bancos reyes van comiendo. Con ahí, con el pase, con el conejo. Jueve con el conejo. Si les crees, a Dios te lo consiguió. Mira, mira. Mira, sí, papá. Llega por ahí va Pitti con la pelota. Pica, Pitti. Sigue picando con uno, pausa, pero Pitti. Escribe, ay, con el pibes. Escribe, 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 escribe. Oiga, se la cortaron y con el balante. Vamos, ay. Dos puntos de sonar aquí. Ay, con la pelota, escribe. Se la corta, güey. Escribe, escribe, escribe. Tú vuelan la pelota. Coge los hombres. Coge los hombres. Coge los hombres. Vuelve Pitti, picando. Tiene espina de abajo. Pitti, coge la pelota. Pique, Pitti, juegue. Sigue. Pitti, la coge. Ah, ah. No, se me la llega, falló. y siguen llegando la gente que vengan, vengan piti con la pelota grande, piti va a terminar, va a terminar todo piti, que terminación no lo canto sigue jugando sonayken, sonayken, sonayken dos compañeros rebota en Felipe va a volar esteve tiempo pedido del equipo negra